Dios les bendiga bueno vamos a volver a transmitir de nuevo porque pues no se escuchaba, bueno es lo que comentaron y bueno empezaré de nuevo quiero cantar un canto que sea la honra y la gloria para el Señor antes de compartir la palabra, este canto me vino a mi mente en este momento que traje la palabra bueno que traje mi Biblia al abrirlas buscar primeramente el reino de Dios hace años que cantaba ese cantito pero se me había olvidado y ahorita me acordé y quiero cantarlo, amén busca primeramente el reino de Dios y su justicia todas las cosas serán añadidas alelu, aleluya alelu, aleluya alelu, alelu, aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya, Amén Voy a leer en San Mateo 6, capítulo 6, versículo 25 a 33, Amén La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán Ni por su cuerpo, como se vestirán, no tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa, fíjese en las aves del cielo No siembra ni cosecha, ni almacena en granero, sin embargo el Padre Celestial las alimenta No vale ustedes más que ellas ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan Sin embargo les digo, que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesita Más bien busquen primeramente al reino de Dios su justicia Todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto no se augusten por el mañana al cual tendrá su propio afán Cada día tiene ya sus problemas Ese rato estaba leyendo la palabra del Señor Y yo le preguntaba a él Señor, ¿qué quieres que comparta? Ahí andaba platicando con Dios a mí Y ese ratito, al momento de que estaba leyendo la palabra Me vino este capítulo de la Biblia en San Mateo 6 a mí Yo creo que el Señor me trajo este tema De nada sirve preocuparse Porque realmente, por ejemplo, estas dos semanas Mi esposo, pues no le pagaron su trabajo Dos semanas Pero aquí podemos ver la palabra del Señor Lo que dice Dice que no nos tenemos que preocupar ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque el Señor ya conoce nuestra necesidad Y muchas veces pasa que En vez de concentrarnos más en la palabra del Señor Y confiar en Él, estamos Ay, mañana, ¿qué voy a comer? No tengo qué comer ¿Qué voy a beber? No tengo No tengo ropa ¿Qué voy a hacer? Pero dice el Señor Pero dice el Señor que nosotros no tenemos que preocupar por eso Porque el Señor ya sabe Él ya conoce nuestra necesidad Lo que necesitamos nosotros Amén Gloria a Dios Porque realmente yo he visto la gloria de Dios Y en todo tiempo No puedo decir nada más en este tiempo Sino todo tiempo He visto la mano de Dios en mi vida He visto la mano Su poder de Dios He visto la gloria de Dios en todo tiempo Y yo ¿Qué más puedo decirle al Señor? Que de veras Dios ha hecho tantas cosas Y quizá no solamente en mi vida De ustedes también El Señor ha estado ahí bendeciendo Los momentos que ustedes necesitan Ahí está el Señor Le dice Mira, te hace falta esto Ahí te va Cualquier Hasta lo más O sea, mínimo detalle El Señor nos bendice Y yo le puedo dar gracias al Señor Porque la primera semana Pues igual No me preocupé Dije Ay, Señor Pues solamente Tú sabes, Señor Yo le decía al Señor Le quiero dar gracias a Dios No es por ¿Cómo le puedo decir? Por vanagloriar Si no Es como un testimonio Quiero compartir con ustedes La semana pasada La primera semana Que no le pagaron a mi esposo El Señor suplo Él Gracias Porque el Señor Nos mató la bendición Vino una hermanita Un martes En la tarde Y ella Pues nos trajo Pues entre un kilo y medio Dos kilos de carne Gracias a Dios Pues comimos carne Gracias al Señor Él nunca nos ha dejado Sin comer Amén Hemos tenido Pues para comer Gloria a Dios Aleluya Dios es grande Y le doy gracias al Señor Porque también esta semana Fue el viernes Ahora que me acuerdo Fue el viernes Vino una hermanita Vino una hermanita de la iglesia También la hermana Ana Y gracias a Dios Pues ella también Nos trajo una bendición Nos trajo Pechuga de pollo Y Viste Y le dije a mi esposo Ayer estábamos comiendo Y le dije a mi esposo Mira esta carnita Ni pensábamos comer carne Esta semana Por eso el Señor Conoce nuestra necesidad Él conoce Y pues Cómo no vamos a estar Agradecidos con el Señor Cómo no vamos a darle Gracias al Señor Por lo que Él hace Porque Él realmente Nunca nos va a dejar solos En ningún momento Si dice la palabra Que los pajaritos Ellos no siembran No cosecha No guardan sus alimentos Y ellos se alimentan Todos los días En tiempo de lluvia Se alimenta En tiempo seco Ellos se alimentan ¿Y cómo? Pues nuestro Padre Celestial Los alimenta Aquellos animalitos Esos pajaritos Entonces dice la palabra Del Señor ¿Acaso nosotros No valemos más que ellos? Por eso el Señor Ahí está Él extendiendo Su mano de misericordia Su mano de poder Sobre nuestras vidas Entonces le damos Gracias al Señor Hace mucho El Señor Me dio un sueño Una revelación Donde el Señor Me decía Ponme el primer lugar En todo Todo Y así vas a ser prosperado Y no solamente Que esa palabra No solamente es para mí Es para ustedes También Tenemos que poner A Dios El primer lugar En todo En Siempre he dicho En el trabajo En el estudio En donde sea Tenemos que poner A Dios En primer lugar Si tú pones A Dios En primer lugar Ahí donde puedes Ver la gloria De Dios En tu vida En todo momento Amén Porque Dios Es bueno Cuando Él habla Él cumple sus promesas Porque Él es fiel Amén Gloria a Dios Y dice la palabra Él mismo Nos está hablando Amén Dice De qué se preocupan Y por qué se preocupan Por la ropa Observe Cómo crecen los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Ni hilan Cómo Los lirios Las flores Cómo crecen En el campo Solitas Van creciendo Ellos Tan hermoso Lo que el Señor Lo que el Señor Hace Amén Entonces Dice Sin embargo Les digo Que ni siquiera Salomón Que con todo Su esplendor Se vestía Como uno De ellos Si así Viste Dios A la hierba Hoy Está en el campo Mañana es arrojado Arrojada al horno No hará mucho más Por ustedes Gente de poca fe Aquí es donde Nos habla el Señor Muchas veces Esa Falta de fe Que Que A veces Cuando pasamos Por necesidad Es donde Quizá Llega un momento Donde nos hace Falta fe Donde dice uno Ay Pues es que Qué va a pasar Pues Creo que me voy A morir de hambre Creo que no voy A tener para esto No sé Nos falla la fe Pero no tenemos Que 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 ser así Si nos dice El Señor Nos está diciendo Hombre de poca fe Nos está diciendo Así como a ti A la mujer Al hombre El Señor Le habla Que tenemos que ser Personas Tenemos que ser hijos De aprender Tener fe en el Señor Confiar en el Señor Que Él está con nosotros Amén Y no No nada más Si uno no tiene fe Pues es lo que No nos ayuda Muchas veces Por falta de fe Tenemos que tener fe En Él En todo En la enfermedad En las luchas En las pruebas En los procesos En la ¿Qué se llama? En crisis En todo Tenemos que tener fe En el Señor Y Él ahí está Con nosotros Amén Porque Él es bueno Y Él no está diciendo Que no seamos De poca fe Sino que nuestra fe Aumenta Aumente nuestra fe Amén Y es lo que quiere El Señor Que tú seas Hombre de fe Una mujer de fe Que a veces Cuando pasamos Por procesos difíciles Donde parece Que dicen Ay ya no puedo más Mi fe Mi fe Pero es cuando Uno tiene que Creer en el Señor Plenamente Yo le decía al Señor Cuando Voy a salir un poquito De tema Cuando yo estaba pasando Por mi proceso Yo le decía al Señor Ay Señor Mi fe Por fe Aunque me dolía Sentía que ya no aguantaba Caminar Pero le decía al Señor Por fe Yo voy a aguantar Caminar Por fe Señor Yo estoy sana Señor Por fe Ya no me duele aquí Por ejemplo Hace rato Desde ayer Me había entrado Un dolor Un dolor Aquí en el hombro En la espalda Me dolía Entonces Me puse a orar Y le dije a mi niño Trae el aceite Y ungeme Y mi niño Me ungió Oró por mi Y gracias al Señor Ya se me quitó el dolor Aunque está por atrás Pero aquí ya se me quitó Entonces Así trabaja el Señor Es importantísimo Tener fe en el Señor Y creer En el Que el es el dueño De todo Amén El es el dueño De la plata Dice la palabra El es el dueño Del oro El es el dueño Pero nosotros Tenemos que creer En el Amén De estar Confiada En el Estar confiado En el Que el es El dueño De todo Y el suple Amén Porque dice Siempre Te va a ayudar Él es el dueño Gracias al Señor Amén Por todo Las personas Las personas Que no conocen A Cristo Ellos Si quizá Todos los días Cuando ellos No tienen nada Dice Ay no Pues mañana Que va a pasar De nosotros Que va a pasar Con mis hijos No van a comer No tenemos que comer No tenemos que beber Tengo que conseguir Tengo que Tengo que Vestir a mis hijos No tiene Pero están O sea Nomás su mente Pensando Que y que y que Pero nosotros Como hijos de Dios Nuestro Padre Celestial Ya conoce Nuestra necesidad Ya conoce Y él es bueno Con nosotros Y grande Su misericordia Amén Porque él Manda Las bendiciones Él manda Las lluvias Sobre buenos Y malos Dicen la palabra Amén Entonces En 33 En el versículo 33 Dice Más bien Más bien Busquen primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Les serán Añadidas Amén Dice que Tenemos que Buscar a él Primeramente Hay que buscar Su presencia Hay que Bueno Si ustedes Los que no Todavía no se abre La iglesia Ahí donde Donde se Congregan Pues ni modos Busquen al Señor En su casa Ahí donde Ustedes Estén Busquen su presencia Lean la palabra Escudriñe Oren al Señor Los hermanos Los hermanos Que ya abrieron Los pastores Ya abrieron La iglesia Congregues Vayan Busquen Primeramente El reino De Dios Y él Los va a ayudar Él va a estar Con ustedes Él va a añadir Amén Lo que falta Porque él No está hablando La palabra Y la palabra Del Señor Se cumple Porque él Es fiel A sus promesas Amén Por lo tanto No se angustien Por el mañana El cual Tendrá Sus propios Afanes Cada día Tiene ya Sus problemas Amén Dice que no Nos preocupemos Por mañana Sino Hay que Vivir En el día O sea Por ejemplo Hoy nos digo Gracias Señor Por tu suplir Que te damos La honra De la gloria Y mañana El Señor Va a suplir Pero que no Esté eso Nuestra mente De estar pensando Nada más ¿Qué voy a hacer? Que con ese estrés Porque realmente Pues yo creo Que hay muchas personas Que cuando pasan Por eso Están estresando Se preocupando Ya no pueden Ni dormir Cuando pasa Cosas así Pero el Señor Está con nosotros Yo creo que Las noches Y el otro día Yo le decía A una hermana Creo Le digo A veces a mí Se me va el sueño Pero no es por Preocuparme Sino El Señor Me despierta Para orar A veces me despierto A las dos Tres y media De la mañana A esa hora Ya estoy despierta Digo ¿Qué hago? Pues me paro Empiezo a orar A aclamar a Dios A ver Escucho predicación De repente agarro Mi Biblia Pongo a leer Por eso me ha despertado El Señor Porque acuérdense También Mientras uno más Busca al Señor También el enemigo Que nos ataca Pero estamos en victoria Porque el Señor Nos da la victoria Amén Entonces tenemos que Buscar al Señor Y gracias por esta palabra Que el Señor Que el Señor Nos habla Cada día Y como el Señor Conoce nuestras vidas Amén Yo le doy Gracias a Dios Gracias a Dios Porque Él es bueno Gracias a Dios Porque grande es su misericordia Cada día Dice la palabra Amén Y gracias por amarnos Gracias a Dios Porque Él también te ama No dejes de buscar al Señor No dejemos de buscar su presencia Realmente Yo me siento Tan agradecida Con Dios Mi corazón A veces le digo Señor Gracias Padre Por todo lo que tú Ay no sé A veces le digo Gracias Señor Gracias Señor Por todo Padre Porque de veras A veces Nosotros no vamos a alcanzar De darle gracias a Dios Porque grandes cosas Él hace en nuestras vidas Grandes son sus maravillas Entonces La palabra del Señor Es un pequeño mensaje Que el Señor me dio Porque yo le decía Ay Señor Que voy a compartir Porque el Señor Me trajo aquí Amén Gloria a Dios Y pues les animo Que sigan buscando al Señor Y cuando esté en una situación así Confía en el Señor Crean en Él Crean en Él Que Él es poderoso Él es un Dios de poder Que Él conoce todo Amén Y doy la honra A la gloria al Señor Dios les bendiga a todos Y bendiciones A cada uno Que A cada uno de ustedes Lib эту Se te registra Todauna Moderno Todauna Todauna Gracias.